Ahora vamos a ver los virus que pertenecen a la familia Calcivirus o Calciviridae. Entonces, primero, esta familia es una familia que tiene capseicosaédrica. Como es icosaédrica, los virus, recordemos, todos los virus que tienen capseicosaédrica son virus de RNA positivos, entonces estos son RNA positivo. Ahora recordemos que todos los virus de RNA son de una sola cadena, single-stranded RNA, el único que es doble cadena es el riovirus, que ya lo vimos. Bueno, y este virus no tiene membrana, no tiene membrana. Ahora vamos con los virus que pertenecen a la familia Calciviridae o Calcivirus. Importantes nada más tenemos el norovirus y norovirus. Los dos producen gastroenteritis. En general, en pacientes que van, por ejemplo, a los cruceros o así, la diarrea es una diarrea como severa, o sea, es de larga duración y el paciente va varias veces al baño, pero es autolimitada y no le pasa nada grave o nada especialmente grave al paciente. En general, o como regla general, estos afectan más a los adultos y el riovirus, que pertenece a la familia de riovirus, afectan más a los pacientes o a los infantes. Entonces, la neumotecnia para acordarnos que norovirus o norwalk afecta a los adultos es si el paciente puede caminar, es norwalk. Esto es en inglés, if the patient can walk, walk de caminar, it's norwalk. Entonces, el microorganismo es norwalk. Entonces, si el paciente es adulto, lo más probable es que la gastroenteritis sea, bueno, dadas las condiciones de que no sea diarrea, no tenga una diarrea con sangre, y si fue, por ejemplo, a un crucero o así, o si viajó, lo más probable es que sea norwalk o norovirus. Si el paciente es un infante, lo más probable es que sea rotavirus, que pertenece a la familia rioviridae. Entonces, los microorganismos o los virus de importancia que pertenecen a la familia calcivirus, es norovirus y norwalk, que producen gastroenteritis generalmente en los adultos. Estos tienen una cápsula icosédrica, por tanto, son de RNA positivo, solo son de una cadena sin glucosa de RNA y no tienen membrana. Te vemos en el siguiente video.